La lingüística eclesial del jamón, Sor ora como una cerdita. De esas que olvidan que vivos los queremos, era lo que se decía de los periodistas desaparecidos por la dictadura militar. Por eso ama la censura, ama la agresión desde los medios de comunicación. Por eso ama plegarse a la derecha, porque Sor ora. Ora como una cerdita de la dictadura.